¡Hay una prueba reveladora! ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Hola! Quiero que cuenten conmigo en sus casas, que se graben y que digan 3, 2, 1 y que la manden. Ayer empecé a subir en Ministra en video de unos nenitos que le mando un beso de Formosa, que contaban conmigo. Así que ayúdenme con la prueba reveladora porque vamos juntos, lo hacemos juntos este programa. A ver, estamos en vivo, momento de extrema tensión. Se llama prueba reveladora. ¿Qué va a decir? No sé. ¿Qué va a pasar? Tampoco sé. ¡Uh! A ver, a ver. ¿Qué pasó en la sala de reuniones? Samantha y Fabián fueron amantes, Fabián y Paula son amantes. ¿Qué pasa en esta empresa? Que están todos nerviosos ahora. Viene una mujer. ¿Quién manda el video de la cámara de seguridad? ¿Quién escracha esta foto? ¿Alguien que opera? Señoras y señores, tengo el placer de darles la bienvenida al momento más crítico del show de Problema. ¡Wow! Te pido que te vayas allá al rincón, porque lo que vas a ver va a ser fuerte. Acá tenés como 4 o 5 monitores para que veas lo que vas a ver ahora en este elemento. ¡Prima reveladora en 3, 3! ¡Prima reveladora en 2, 1! ¡Prima reveladora en 1, 1, 1! Señoras y señores, a los ojos. Que se sepa la verdad. Prueba reveladora. ¡Ay, ay, ay! Todos miran. No, no pasa. Ugo, espera un minuto. Esperá un minuto. El video que me diste, me pasaste y lo hice circular por las redes. ¿Tenés algo más? Sí. Con la chica que está saliendo ahora, la puso como secretaria. ¡Qué hijo de p***! Yo seré una cornuda. Pero él es una basura y lo voy a destrozar. Te juro, lo voy a destrozar. ¡Ah! ¡Mira quién era la viralizadora! O sea, ¿vos sabías del video? ¿Vos viralizaste ese video en la empresa? ¿Vos fuiste la responsable para destrozarlo a tu marido? ¡Ah! ¡Vos ya sabías todo! ¿Me pueden devolver mi trabajo ahora? Pará, pará, pará. Y él es el buchón también, ¿no? Pará, pará, pará. Pará, 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 Samanta. Envidioso. Es que no se podía. Perdón. No se ve tanto. A ver. Jalen. Escúchenla, a ver. Julián es una persona... Gracias. Intachable. La verdad que en todas estas basuras... Son dos basuras. Es lo mejor. ¿Qué basuras igual la hiciste? ¿Cómo vas a hacer esto? Me sos infiel hace 14 años más o menos. 14 años. Me cansé de mirar para otro lado. Y bueno, lo lamento mucho. ¿Pero cómo vas a hacer esto? Lo lamento mucho. O sea, ¿qué hiciste? ¿Vos distribuiste el video donde estaba con Samanta en la empresa para que todo el mundo se enterara? Con esta chica. Con aquella que... Con Paula también. También. ¿Y vos le pasabas la información a ella? Pero por supuesto. ¿Vos le pasabas la información a la mujer conmigo? ¿Ustedes saben lo que le va a hacer con esto? ¿Sabés qué pasa, Fabián? ¿Sabés qué pasa, Fabián? Necesitamos otro tipo de cabeza. Y vos ya no sabías dónde ponerla. ¿Qué? Tenías razón, Silvia. ¿La cabeza? ¿Sí fue esto? Tenías razón, Silvia, por favor. Voy con vos. Ahora me toca a mí. Ahora le toca a él escuchar. Lo van a rajar de la empresa ya mismo. Sí, no, terrible, terrible. Necesitamos otro tipo de cabeza, dale. La tuya seguramente no va a servir. No, no, por supuesto. Ivo, Ivo, por favor. Un segundo, Ivo. ¿Vos la tenés más chiquita que vos? Ivo. ¿Pero qué dices? Es lo que menos que mereces. Un segundo, un segundo, chicos. Ivo. Que el trabajo no es el boliche. No, no, que donde se trabaja, todos aprendan que hay cosas que no se hacen. Yo quiero mi trabajo de nuevo. Y vos, Rolo, te salvaste de ir al baño, cojero. Muy bien, es lo que digo. Perdón, chicos, por favor. Pobre Fabián, que es una víctima. Pobre. Ahora la víctima es él. Lo que me hizo mi mujer es una víctima. Fabián, se van a comer un quilombo. Sí, eso es una víctima. Lo que me hizo mi mujer. Te aviso que la ropa la tenés. Se van a comer un quilombo. Pero ¿qué vas a hacer si era un bulo lo que era esa oficina? No, no, no. Eso es una basura. ¿Y vos qué querés ahora? ¿Qué querés ahora? Yo quiero mi trabajo. Ahora todos se dan cuenta que yo no era la cuchara. Yo para mí me hizo el minifal delito. Perdóname, te pido perdón de mujer a mujer. Yo que tengo que hacer con vos, a veras. El único que confió en vos fui yo, Samantha. La víctima es ella. Lo único que se sabe en este programa es que la verdad a veces genera estos quilombos. Todos se mentían, todos se ocultaban. La verdad un trabajo impecable de la producción y los felicito a todos. Porque descubrimos lo que había que descubrir. ¿Quién era el perverso, el mentiroso? ¿Se dieron cuenta? El que más se hacía era el inocente. Tremendo lo que ha pasado hoy.